La constitución política del Estado de Chihuahua y las leyes que de ella emanen, externando su compromiso de respaldar, sostener y difundir la defensa de los estatutos, la declaración de principios, el programa de acción y la plataforma electoral de Movimiento Ciudadano, ajustándose a los principios de honestidad, legalidad, transparencia de actuación y probidad, así como representar los intereses de la comunidad y de Movimiento Ciudadano, durante la campaña electoral y durante el desempeño del cargo por el que ha sido electo, mirando por el bien conferido al cargo de candidato a gobernador del Estado de Chihuahua por Movimiento Ciudadano para este proceso electoral 2015-2016, si así no lo hiciera, que la Comisión Nacional Operativa, la Coordinadora Ciudadana Nacional, la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos, la Comisión Operativa Estatal y la Coordinadora Ciudadana Estatal del Movimiento Ciudadano se lo demanden.